vale esto es un machacar al igual que has aprendido a machacarte a ti mismo en negativo ahora lo que debes de hacer para contrarrestar ese machaque que has normalizado y has convertido en hábito pues machacarte en positivo hasta normalizar lo positivo también como llegaste a machacarte con lo negativo puede llegar a machacarte con lo positivo la cuestión es buscar argumentos positivos y darle una y otra y otra y otra lo que deberías de plantearte qué vas a hacer para cambiar esa actitud qué pensamiento vas a instalar en tu mente y vas a repetirte una y otra y otra y otra vez que te permitan salir de ese bucle tóxico de reiterar y repetir pensamientos negativos el cambio es posible si actúas si tomas una determinación si haces algo que diferente de lo que estabas haciendo no nutres tu mente con pensamientos positivos cada vez que tienen uno negativo lo contrarrestas con algo positivo buscando el convencimiento en positivo no lo haces no cambiarás por mucha intención y mucha confianza que tengas acerca de que la cosa vayan a cambiar debes de ponerte una acción no es cuestión de confiar de cuestión de actuar